Musica Ahí va Vamos Luna, Muy bien Muy bien Luna Muy bien Muy bien la Luna Anda con él, muy bien Muy bien Muy bien, venga, muy bien Muy bien, mi chica Dame, dame, muy bien Muy bien Anda ahí ella, anda ahí ella Muy bien Venga Muy bien Muy bien, mi chica, ven aquí Muy bien, mi chica Venga, dame, venga, vamos Una, venga, muy bien Venga Ahí está la chica, ahí está la chica guapa Ahí está la chica guapa Muy bien, venga Amelo, muy bien mi chica Muy bien Muy bien, muy bien Ven, 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 ven Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Anda está ella, anda está ella Muy bien, mira Venga con él, venga con él ahí Venga, muy bien anda, anda ahí anda con el ahí, vamos anda, muy bien muy bien, venga muy bien, muy bien mi chiquita muy bien mi chiquita venga, dame, dame muy bien muy bien muy bien mi chica ay, ay, ay ay, 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 mi chica ay, 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 mi chica ay, 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 mi chica muy bien muy bien mi chica muy bien, muy bien muy bien, toma, toma, agua, agua